Bienvenidos a mi boutique, hay muchos lazos que elegir, es divertido y es lo más chic, solo aquí dejéis venir, es divertido y es lo más chic, ser bienvenidos a mini boutique. Oh Daisy, Cookie Loki, aquí estos animalitos están buenísimos. Y parecen preparados para tomar el té. Son casi tan preciosos como esta guirnalda de margaritas que he hecho. Estamos asegurándonos de que tu merienda al aire libre sea perfecta, Clara. Espera, ¿no notáis un poco de viento? ¡Oh, las tazas de té! ¡Las guirnaldas! Tranquila, Clara, dejaremos todo tan bien como estaba antes de que lleguen nuestros amigos. ¿Ya está? ¡Mira cómo bailan las hojitas! Deberían montar una compañía de danza. ¡Pero nos están fastidiando nuestra fabulosa vivienda! ¡Tenemos que detenerlas! ¡A por ahí las chicas! ¡Ven aquí! ¡Los animales, detenadlos! ¡Los papas! ¡Tarde! Os aseguro que este día de viento no va a poder con las ayudantes felices. ¡Lo que necesito es un martillo! ¿Un martillo? Sí, un martillo. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Día de viento! ¡Tengo una idea! ¡Sigue en nada! ¡Daisy! ¡Vuelve! ¡Nos vemos en la fiesta, Daisy! ¿Qué? ¡Pero qué plumas! ¡Bien! ¡Buena idea, Jukiloki! ¡La que tiene talento! ¡Oh, Clara! ¡Podemos explicarlo! ¡Oh, no! ¡Eso rápido! ¡A ver Naya! ¡Clara! ¿Te encuentras bien? ¿Ah, sí? ¿Quieres hacerlo otra vez? ¡Venga, pandilla! ¡Todos a volar! ¡Uuuh! ¡Vaya! ¡Una merienda en el cielo! ¡Es súper mágico! ¡Rayos! ¡Mira qué bonitas son las hojas de otoño! ¡Es como tener el mundo entero a nuestros pies! ¡Es muy bonito! ¡Rico! ¡No hay de qué, Clara! ¡Hemos organizado la fiesta! ¡Pero ha sido este día de viento otoñal lo que ha puesto la magia! ¡Qué buena pinta! ¡Nuestra fiesta de la cosecha va a ser fabulosamente verde! ¡Es increíble la de frutas y verduras que tenemos! ¡A nuestros amigos les va a encantar! ¡Empieza la cosecha! ¡Cosecha! ¡Empieza la cosecha! ¡Cosecha! 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 ¡Empieza la cosecha! ¡Empieza la cosecha! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Soy, tía! ¡¿Una marmota? ¡No! ¿Eh? ¡Para ladrón de verduras! ¿Necesitáis ayuda? Por supuesto que sí. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Las manzanas! ¡Oh! ¡Vuelve aquí! ¡Vaya! ¿Cómo no se nos ha ocurrido eso? ¡Vente! ¡Vengo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Una marmota nos ha robado las zanahorias! ¡Y también nos ha virlado las manzanas! ¡Son dos marmotas! ¡No podemos dejar que esos bichejos nos saquen nuestra cosecha! ¡Un pequeño juego de pies nos devolverá nuestras verduras! ¡Gol! ¡Superad eso, marmotas! ¡No ha terminado todavía! ¡Vamos, chicas! ¡Adiós a nuestra fiesta de la cosecha! ¡Gracias! ¿Cómo se van a llevar nuestros amigos? ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Dale caña! ¡Dale sí! ¡Vaya! ¡Adiós-mum! ¡Jajá! ¡Lo conseguimos! Habéis sido un pelín traviesos, pero nos lo hemos pasado muy bien. Claro que estáis invitados. ¡La mejor comida de mi vida! Y lo mejor es compartirla con todos nuestros viejos y nuevos amigos. Esa sí es una sonrisa sana. ¡Taram-taram-taram-tam-tam! ¡Taram-taram-taram-tam-tam! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Nos lo vamos a pasar estupendamente juntos! Hoy está lloviendo y me encanta el sonido de la lluvia. ¿Qué te gusta hacer los días de lluvia? ¡Me parece muy buena idea! ¿Sabes lo que iba a hacer yo? ¡Un oso panda de papel! ¿Quieres apuntarte? ¡Estupendo! ¡Que cada uno haga su propio e inigualable oso panda de papel! Para hacer el cuerpo de tu panda, usa un tubo de cartón. Puedes poner una cartulina alrededor del tubo y pegarla con pegamento. Para la zona de los ojos, vamos a hacer unos óvalos. ¡Un óvalo es una forma que parece un huevo! ¡Venga! ¡Vamos a probar juntos! ¡Dibuja dos óvalos negros en cada lado! ¡Deja un círculo blanco en el centro para los ojos! ¡Vamos! ¡Puedes usar un rotulador negro para poner un puntito para los ojos! ¡O puedes usar el pegamento y poner unos ojos saltarines! ¡Gira que te gira! ¿Cómo vas por ahora? ¡Oh, genial! ¡Sigue así! ¡Vamos a usar el rotulador para dibujar una gruesa banda negra bajo la cara del panda! ¡Eh! ¡Te cuento un chiste! ¿Por qué los osos pandas están tan cansados por la mañana? ¡Porque son una panda de vagos! ¡Ahora ponle al panda una naricita muy mona y una boca sonriente! ¡Es hora de añadir las orejas! ¡Dibuja unas orejas arriba en los lados del panda! ¡Y ¡voilá! ¡Ya tenemos a nuestro oso panda de papel para un día de lluvia! ¿Quieres compartir tu oso panda conmigo? ¡Vaya! ¡Mola que nuestros osos panda puedan ser distintos! ¡Eso los hace especiales! ¡Gracias por pasar un rato conmigo! ¡Hasta la próxima vez que podamos jugar! ¡Que tengas un día, Mickey Fantástico! ¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Estaba recogiendo hojas! ¡Mira cuántas! ¡Y ahora, en un momento, voy a... ¡desaparecer! ¡Tachán! ¿No te encanta que llegue el otoño? ¡No hay tantas cosas a las que dar gracias! ¡Como la caída de las hojas! ¡Ah, o la tarta de calabaza! ¡Sorpresa! ¿Alguien ha dicho tarta de calabaza? ¡Mini! ¡Oh, Mickey! ¡Oh, Mickey! ¿Quieres probar un poquito de tarta? ¡Oh, sí! ¡Tienes que probarla! ¿Quieres tú un poquito de tarta? ¡Gracias, Minnie! ¡Eh! ¿Quieres jugar a dar gracias con nosotros? Cada uno dice algo por lo que da gracias. ¡Es un juego maravilloso! ¡Estupendo! Yo doy gracias por mis queridas mascotas Grimpef y Fígaro. Siempre me hacen sonreír. ¡Oh, qué bonito, Minnie! Yo doy gracias por poder estar al aire libre y por la tarta de calabaza. ¿Y por qué das gracias tú? ¡Qué bonito! Hablar de cosas por las que damos gracias hace que me sienta feliz. Y yo también. ¿Y sabes por lo que damos más gracias también? ¡Por pasar un buen rato contigo! Siempre nos lo pasamos genial cuando estamos juntos. ¡Feliz acción de gracias! ¡Gracias por pasar un rato conmigo! ¡Hasta la próxima vez que podamos jugar! ¡Que tengas un día, Mickey Fantástico! ¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Estoy deseando que empiece el cole! Una cosa que me gusta hacer para prepararme para el cole es leer libros. ¿Quieres que leamos un libro juntos? ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Mira mi librería! ¡Al autobús esperó y al sol se calentó! ¡En el verano pensó por lo bien que se lo pasó! ¡Oh! ¿Tú te lo pasas bien en verano? ¡Oh! ¡Yo también! ¡Vamos a seguir leyendo! El verano se acabó, pero Donald no lo aceptó. Primero pataleó y luego con un triste juáculo suspiró. ¿Tú te sientes triste cuando se acaba el verano? A veces yo también me siento triste. Me pregunto qué hará Donald. ¡Se acabó! ¡No pienso ir! Dijo Donald muy enfadado. ¡No puedo ni quiero ir al cole en ese autobús destartalado! Pero entonces Donald vio algo que de alegría le llenó. En el autobús entró y a todos sus amigos vio. ¡Qué bien, qué bien! Donald estaba súper emocionado de aprender algo que nunca había estudiado. Un cuac de lo más feliz soltó mientras el autobús al cole volvió. Gracias por leer mi libro de vuelta al cole conmigo. ¡Ya estoy listo para ir al cole! Y quiero que tú también tengas ganas de tu primer día de cole. Eres un amigo muy listo y muy especial. Me alegro mucho por ti y por todas las cosas maravillosas que aprenderás en el cole. ¡Hasta la próxima vez que podamos jugar! ¡Que tengas un día Mickey fantástico! ¡Que te diviertas en el cole! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡HeHeHeHe! ¡Baj! ¡Gracias!